Hermosas palabras, Paula. Gracias. Buenos días a todos y a todas. De nuevo, bienvenidos a este Palacio de la Aljafería en el Día de Aragón y de los aragoneses. Es este el último 23 de abril de la legislatura y la celebración llega rodeada de ruido en un momento convulso, complejo y crucial. En un día como hoy no podemos abstraernos del pulso que se percibe en la calle entre el ruido y el diálogo, entre el frentismo y la convivencia, entre el individualismo y la solidaridad. Vivimos tiempos en los que parece que nos hemos negado el derecho a escucharnos unos a otros, donde resulta más sencillo descalificar que escuchar, donde es más cómodo crispar y destruir que calmar y construir. El odio y la crispación que afloran y la fractura social que se evidencia en las calles han de preocuparnos, han de hacernos reflexionar, especialmente a quienes prometimos en su día dar lo mejor de nosotras mismas para mejorar nuestra sociedad. Exaltamos las diferencias hasta extremos asfixiantes, cuando la única respuesta ante el frentismo y las amenazas a la convivencia ha de ser la sensatez, el diálogo y la mesura. El futuro nunca se edificó dividiendo voluntades y los muchos retos a los que hemos de enfrentarnos solo se podrán abordar si recuperamos el valor de la palabra como forma democrática y aceptamos que existen voces y opiniones diferentes, pero aspiraciones comunes. En momentos de máxima polarización conviene recordar que los acuerdos hacen grande a la democracia y el Parlamento representa mejor que nadie esa voluntad de diálogo, ya que su seña de identidad no es otra que la de pactar la toma de decisiones. Por eso, en este 23 de abril, quiero volver a poner en valor en estas Cortes el escenario del diálogo. Siempre han sido escenario de diálogo, pero en esta novena legislatura, además, más que nunca. Nuestro trabajo ha discurrido día a día en ese empeño por lograr que las diferencias razonables no se convirtieran en muros infranqueables, teniendo siempre presente que se esté, además, el lugar donde transcurren los procesos que ha de sentar las bases de nuestro futuro. Personalmente, en estos años he intentado practicar una política cordial, escuchando desde la cercanía para debatir con responsabilidad y generosidad en aras a lograr los mayores y mejores acuerdos posibles. Y hemos logrado mucho. Pese a ser el Parlamento más plural de la democracia moderna, hemos sabido llevar y sacar adelante más de 50 leyes y más de 10.000 iniciativas de impulso. Y lo hemos hecho, además, mirando a la cara a la ciudadanía, primando la defensa de los derechos y libertades, y en temas de tanta repercusión social como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por ración de orientación sexual, la pobreza energética, la memoria democrática, la integridad y la ética pública, la violencia machista o el acoso escolar. Hemos legislado para colectivos tan olvidados como lo habían sido los autónomos y los emprendedores, que son el sustento de nuestras familias y también de nuestra economía aragonesa. Hemos escuchado una demanda histórica con la primera ley de derechos y apoyos a las personas con discapacidad y hemos alcanzado pactos en temas vitales para afianzar nuestro futuro, como son la infancia, la ciencia o la educación. Y lo hemos hecho, además, junto a todos vosotros, junto a las personas que habitáis Aragón, gracias a las ventanas de participación que ha abierto el nuevo reglamento. Hasta 13 iniciativas legislativas han recibido más de 200 enmiendas ciudadanas y la sociedad civil ha impulsado nada menos que una docena de iniciativas. Por otra parte, más de 150 colectivos habéis podido trasladarnos vuestras preocupaciones y ser escuchados. Podemos estar orgullosos. Entre todos hemos abierto estas Cortes de Aragón, las hemos modernizado, renovado sus normas parlamentarias y adecuado en materia de transparencia y participación para adecuarlas a un Parlamento del siglo XXI. Hemos eliminado privilegios que nos alejaban de la ciudadanía a la que representamos y hemos conseguido desatascar cuestiones que estaban hasta entonces enquistadas. En apenas unos meses, este palacio, además, lucirá libre de coches. No ha sido fácil ni rápido, pero esa imagen representa los logros del diálogo que reivindico, como la herramienta más potente y transformadora de la política. Cuanto más nos alejemos de estos valores, más alas daremos a movimientos extremistas que no buscan un Aragón más justo y solidario. Movimientos que se alimentan del ruido, del miedo y de la falta de esperanza que caminan de la mano de las desigualdades. Desigualdad, angustia, falta de expectativas que no hemos sabido afrontar adecuadamente. Y esa será la principal batalla que hemos de seguir librando. Conquistar la igualdad, trabajando por la justicia social y esforzándonos por volver a dar seguridad a nuestras gentes. Yo, personalmente, no concibo la política si no es para generar igualdad. Si no tiene a las personas en el corazón de todas sus acciones, si no combate por todos los medios el desempleo, los sueldos de miseria, la precariedad, las distintas brechas sociales, si no es para crear bienestar y generar certidumbre y estabilidad. Porque, como decía la filósofa Hannah Arendt, la razón de ser de la política no es otra que asegurar la vida de las personas. Y eso implica garantizar la igualdad de oportunidades para garantizar también una vida con dignidad. La desigualdad creciente es hoy el mayor de nuestros males. Está en la base de nuestros problemas más acuciantes. La pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo, la discriminación de las mujeres, la despoblación que sufren nuestros territorios, la falta de cohesión. Combatirla, como decía, es nuestra principal tarea pendiente. Tenemos que hablar menos de banderas y más de salarios, decía recientemente un dirigente sindical. Y yo les digo que estoy de acuerdo. Tenemos que huir de debates altisonantes y estériles y ponernos a trabajar en aquello que sí beneficia directamente la vida de la gente. Las desigualdades, ya sean sociales, económicas o territoriales, restan oportunidades, crean malestar y pueden incluso debilitar la legitimidad de nuestro sistema democrático. Ninguna desigualdad puede tolerarse, pero menos la que arranca ya desde la infancia. En Aragón, uno de cada cuatro niños sufre desigualdad, que afectan a su educación, a su bienestar o a su salud. Cifras que no podemos permitirnos en una sociedad que se dice avanzada. Los datos constatan, además, que se ha roto el ascensor social. La pobreza de los padres, consecuencia directa de la precarización del trabajo, es la pobreza de los hijos. Actualmente, solo el 60% de los trabajos en Aragón son estables y es el recorte de los sueldos más bajos donde se ha cebado esta situación. No podemos olvidar, además, que el futuro y la dignidad de los trabajadores de hoy serán el futuro y dignidad de las pensiones del mañana. Unas pensiones que han de ser dignas, estables y que, además, son posibles. La forma de entender los mercados, las políticas liberales, la desregularización nos han traído hasta aquí. Urge poner límites a la profundización de las mejoras del salario mínimo. Tenemos que avanzar en la mejora del salario mínimo y de la protección social y poner en práctica políticas que combatan eficazmente la erosión de las relaciones laborales. Nosotras, las mujeres, y es que hay quien dice que siempre hablo de mujeres, que sepan que lo voy a seguir haciendo, hablando de feminismo, seguimos siendo víctimas de una sociedad y de una educación patriarcal. Mientras no consigamos la igualdad real y efectiva, seguiremos alzando la voz. Avanzamos, es cierto e innegable, pero a un ritmo tan desesperadamente lento que se sigue cobrando vidas y no hay peor derrota para una sociedad que se dice igualitaria. La consecución de la igualdad no es una cuestión de tiempo, sino que implica un gran cambio cultural, un trabajo incesante de reconstrucción del mundo. Y Aragón, como demostró este reciente 8M, ha vuelto a salir a la calle en movilizaciones masivas para plantar cara a la discriminación y al miedo. Pero mentiría si dijera que no estamos preocupadas por los ataques que está sufriendo el movimiento feminista en esa ola de odio y de retroceso que quiere llevarse como un tsunami los cambios conseguidos durante décadas. Estamos ante el riesgo de una seria involución y hemos de combatirlo desde claras políticas sociales, familiares, de empleo, de conciliación, con perspectiva de género. Gracias también al acuerdo de esta Cámara, tenemos ya en Aragón igualdad legal y hemos de trabajar por la igualdad real. En Aragón, por otra parte, también sabemos que la injusticia y la desigualdad son territoriales. Los problemas con nuestros desequilibrios internos siguen agravándose, sin que encontremos soluciones a la altura del enorme reto que se nos plantea. En Teruel, en las cuencas mineras, en el campo de Daroca, en la montaña, son solo ejemplos, por desgracia, de dónde saben bien de esa injusticia. De la reclamación de una sanidad y comunicaciones dignas, de buenos servicios y de esa transición que, por dilatada, dista mucho de poder ser justa. La cohesión que enlazamos pasa necesariamente por una mejor distribución de la riqueza, del empleo, del desarrollo a todas las escalas. Y para lograr ese desarrollo armónico necesitamos ambición y no retraimiento, inversión y no ahorro, solidaridad y no recortes. Frente a los discursos facilones, necesitamos una política fiscal que sea justa y redistributiva. Necesitamos también una financiación acorde con nuestras peculiaridades para corregir esos desequilibrios entre territorios que acaban derivando en desequilibrios entre personas, en profundas brechas que lastran la vida de tantísimos conciudadanos y que amenazan, además, nuestro proyecto común. Todos percibimos la despoblación como un grave problema que afecta a las zonas que las padecen porque cuestionan su propia supervivencia en el medio plazo. Pero la realidad es que son un peligro para todos los territorios, porque el medio rural cumple con una función vital para todas y todos. Demos la voz a sus gentes, hagámosle sujetos activos en la resolución de sus problemas en sus territorios a través de las gestiones participativas que han de apostar por sectores estratégicos adoptados a las realidades de nuestros pueblos. Transición energética, turismo sostenible, agroalimentación, economía de cuidados. Hemos de garantizar los mismos derechos, oportunidades y servicios a una población no atendida debidamente. Es imprescindible una política intencionadamente redistributiva, que escape de los tradicionales centralismos y que vaya más allá del retorno inmediato. Que tenga también una manifiesta perspectiva de género, porque las mujeres asentamos población y multiplicamos los efectos. Y tenemos que hacerlo, además, de forma urgente, porque si nuestros pueblos desaparecen, lo harán también nuestras gentes y lo hará ese valioso patrimonio inmaterial que no podrá ser nunca más recuperado. Nuestro problema, por otra parte, es común a muchas otras zonas de nuestra España vaciada, como pudimos comprobar recientemente en esas potentes movilizaciones articuladas desde la sociedad civil. Tenemos instrumentos para atacar este problema, como la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que lleva diez años también abandonada. Que la letra de la Ronda de Voltaña, que se entonó ese 31M en Madrid, nos inspire. No dejemos que nos escriban el final. Por cada aldea vamos a luchar. Trabajemos juntas y juntos, pues tenemos ejemplos de cómo la cooperación y la suma de fuerzas resultan útiles ante los retos y los desafíos actuales. Y este Parlamento es una buena muestra de ello. Urge un nuevo contrato social en la búsqueda de la igualdad. Igualdad, que es la madre de toda evolución social, de toda sociedad justa y de todo sentimiento de pertenencia en la construcción de un Aragón mejor. La igualdad ha de ser de nuestra patria. Su consecución, nuestro principal sentir y anhelo colectivo en los años venideros. Resalto lo de colectivo, porque sin el concurso de todas vosotras y vosotros, sin los aragoneses, no será posible. Aragón no es solo nuestra bandera, ni es nuestro folclore, ni nuestra gastronomía, ni nuestros paisajes, por mucho que nos emocionen. Aragón es su gente, nuestra gente. Somos todas y todos. La gente que se preocupa por cómo vivirán las generaciones que hoy se están educando en nuestras escuelas. La gente que hoy se preocupa por nuestros mayores. La que trabaja para que nadie tenga que abandonar nunca más esta tierra. La que cuida de su medio ambiente y del medio rural para las generaciones futuras. La que apoya a sus mujeres y celebra la diversidad de nuestra tierra y de nuestra sociedad. Son enormes los desafíos y las tareas, pero yo tengo firme esperanza y convencimiento en una tierra de gente digna, valiente, trabajadora y solidaria. Construyamos juntas un horizonte donde puedan llevar adelante su proyecto de vida y desarrollar su talento. Talento del que están dando buena muestra las generaciones jóvenes. Talento femenino, por fin reconocido, que poco a poco va rompiendo techos y paredes de cristal en desempeños aún muy masculinizados. Méritos que aúna la directora y guionista Paula Artiz y que le hacen merecedora de esta medalla de las Cortes de Aragón en el 2019. Una distinción que este año nos reúne en torno a algo tan profundamente humano y necesario como es la cultura. Cultura y creación por la que hemos apostado fuerte estos últimos años en estas Cortes y que representan la manera que tenemos como sociedad de interpretar lo que nos sucede, lo que sentimos y lo que pensamos y que son también nuestra mejor carta de presentación ante los demás. Sin duda, Aragón es y ha sido históricamente tierra de cine y tu cine, Paula, es Aragón. Nuestros paisajes, nuestro carácter han impregnado desde siempre tus películas, fiel reflejo de tu compromiso por esta tierra que muy bien has expresado y del profundo amor que le profesas. Hoy, estas Cortes quieren devolverte humildemente parte de ese cariño y agradecer también tu contribución destacada a la creación audiovisual que es también una preciosa manera de hacer país y de contarlo al mundo gracias a la indudable proyección internacional de Paula. Deseo, Paula, que este reconocimiento al talento, al espíritu tan especial que os define a los creadores te aliente a continuar por tu camino, a seguir rompiendo techos de cristal aunque todavía quede camino por hacer, creando esos fascinantes universos visuales tan imprescindibles para alegrarnos la vida y sobre todo te anime a seguir experimentando desde la libertad con la que se ejerce cualquier actitud creativa. No recuerdo quién dijo que todo arte representa mejor que nada la infinidad de maneras que tenemos que podemos mirar y tratar de comprender la realidad que nos rodea y es esa naturaleza, esa realidad libre, esa realidad múltiple, diversa de la creación la que queremos reivindicar hoy también con esta entrega de la medalla de las Cortes porque en la diversidad y el entendimiento está la democracia. Gracias Paula por llevar a Aragón en el corazón, por abrir nuevos horizontes narrativos con tus complejos trabajos pero también por el sólido mensaje que todos ellos destilan por la visión feminista presente en cada uno de ellos. Te deseamos muchos éxitos para el futuro. Enhorabuena, felicitación que también hago extensible a Javier Zaragoza y a Joaquín Carbonell que en los próximos minutos recibirán el premio Aragón y la medalla al mérito cultural. Quiero terminar estas palabras compartiendo un sentimiento personal. Hoy es mi último discurso institucional como presidenta y quiero dejar patente el profundo orgullo que siento de haber podido trabajar junto a todas vosotras y vosotros al frente de este Parlamento. Cuando el próximo mes de junio cruce los muros de este Palacio por última vez me iré con la satisfacción de haber puesto todas mis ganas, mi ilusión, mi capacidad de trabajo en modernizar estas Cortes y abrirlas a la ciudadanía aragonesa para que sean la casa de todas y de todos y de haber contribuido junto al resto de los parlamentarios a un Aragón mejor, más justo, más solidario y universal. Lamento los errores que haya podido cometer. Os agradezco el respeto, el cariño, el afecto personal que me habéis transmitido durante todos estos años. A todos los que me habéis acompañado, trabajadores de la casa, diputadas y diputados y especialmente a los miembros de mesa, con un recuerdo sincero y afectuoso a mi querido compañero Antonio Torres, muchísimas gracias. Sin duda, sin vosotros la historia hubiera sido otra. Para despedirme, no se me ocurren mejores palabras que las de un grandísimo parlamentario que también nos dejó recientemente, Jesús Bernal. Cuiden y mimen al Parlamento. Muchísimas gracias. Feliz Día de Aragón en tanto Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!